Manolo Zuna te trae, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevistas, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Eduard Familia. Por los 40 radio de los 88.5 FM, El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire. Seguimos la versión fin de entretenimiento nostálgico para todos los dominicanos y dominicanas. Traemos aquí, como debe ser, a un productor, a un autor de letras, a un mambero, un merenguero, un arreglito, un entregado, un ociador, un empresario, un duro. Mi hermano, Nassu Deloya. Bienvenido. ¿Qué querrá Manolo, eh? ¿Qué querrá Manolo? Es una presentación así. Tú no vas a pedir nada, seguro. Manolo lo pide, Manolo da. ¿Qué da? ¿Manolo? ¿Qué es lo que da Manolo? Callao, sin que la gente lo sepa. Como digo Julián, que esté a los cuartos para arriba para la pared mismo. No, no. Es una mala fama que la han querido hacer. Mira, mira, mira. ¿Otú la tiene bien? No, que es la poca que es justo, porque yo tengo una mala suerte. Al que yo no lo veo y no le di porque no lo veo, ese lo riega. Pero a todo el que lo doy, se queda callao y no lo dice. Se quedan callao, porque uno tiene una suerte. Es terrible. Es una vaina. Tú ayuda un día de este. Eso se queda callao. No dicen nada. Y oyen al otro diciendo, no me dio nada, no me da nada. Porque no lo vi, no lo pide. Y él no le dice. No, él no te dio a ti. Yo mismo, yo mismo. Él le da todo el perea. Sí, ese es mi suerte. Eso me conta, porque yo mismo soy la olla porque he dado todo lo que he conseguido y no tengo nada. Eso no es verdad, porque tú tienes una casa con piscina o un río por atrás, lo sabemos. Bueno, eso es fruto del trabajo de los años. Nelson, ¿cómo se llevan, dime honesto, porque usted era un tipo franco, ¿cómo se llevan los merengueros de los clásicos románticos y los merengueros mambero? Bueno, yo me llevo con algunos, yo me llevo con todos, pero ellos no se llevan conmigo. Ellos no se llevan conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no me llevo contigo? Aunque nos saludamos y tú chéveres. Yo me llevo con todos. Algunos dicen, como que será cuestión de generacional o quizás lo que uno hace musicalmente hablando no va a fines con lo que ellos hacen. No entienden que es una sociedad que consume de todo y que cada quien tiene derecho a hacer su estilo sin dañar aquello. Ustedes cantan su balada con tambora y no van a sumar muchas cosas. Eso no es para dañar a nadie. Espérate, que ellos cantan su balada con tambora. ¿Cómo que su balada? En los ochenta tú sabes que hicieron mucha balada. Dime una balada con tambora, por ejemplo, para yo saber. ¡Egrina! Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú. Nos enamoramos. Pan, pan, pan. Lo cantaban igualito que la balada y le metían una tambora. Después yo digo, ¿qué balada con tambora? ¿Y lo tuyo qué? ¿Y lo tuyo qué? ¿Cómo yo diría? Lo mío es música para el bailador. ¡Ay, qué olla! ¿Y ese mambo? ¿Ahora qué tengo yo? ¿Y me está moviendo? Espérate, espérate. ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo que eso? Un coro, ¿eh? ¿Es qué? ¿Cómo se baila ahí el mambo? ¿Por qué eso no? La música del mundo. El merengue es la única música del mundo que le entra a la gente por los pies. ¿Tú no sabías eso? ¿O tú crees que es por los oídos que el merengue entra? ¡Ay, Jehová! ¡Es por los pies! ¡Es la por los pies! ¡Ey! ¡Tú te tienes que llevar! No, va subiendo, va subiendo. ¡Va subiendo! ¿Tú te tienes que llevar bien, por lo menos con tres años de aquella época? Yo me llevo bien con toditos ellos. Yo me llevo bien con todos. ¿Pero con cuartos no hace coro? No, yo me llevo bien con toditos. ¿Con todos? Es broma, es broma mía. ¿Y te respetan como un músico, como un cantante, como qué? Tienen que respetar. No por tu cuarto. ¿Y quién quieres que respetarme? No, tienes que respetarme porque mi trayectoria está ahí. Porque para un artista aquí de lo más caro y de lo más grande de este país, que se llama esto la Costa del Turito, o, y resulta que viene a ser que la primera vez que cantó en su vida, el primer éxito se lo compuse yo. Ah, ¿diste eso ahí? Entonces conmigo no siempre. ¿Cuál miedo? ¿Cuál? Yo tengo una morenita ahí, eso es lo más chulo que me ha dado. Ah, sí. Ay, mamá. Tengo una morenita ahí, eso es lo más chulo que me ha dado. ¿Por qué tú te miras para abajo? Con el gusto te la sintió. Ay, Dios mío. El sazón nació en la cintura. Pero que tú, usted es un vecino también, déjate de eso. Y entonces, oye, qué coincidencia. Después de eso, el segundo, cuando se divide, el turito de los toros van, que se va solo. El primer tema que graba, ah, coincidencia, es mío también. ¿Cuál? ¿Qué será lo que tiene ella? ¿Qué será, qué será lo que tiene ella? Él se estuvo nominado a los premios soberanos de ese año. Bien. ¿Cuánto tú te buscaste ahí con eso? Yo me fui bien. ¿Qué es eso? No me fue bien. ¿Para la época? Para la época, no estaba tan fuerte lo que son los toros. ¿Con eso te empezaste a construir tu casa? No, 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 con mi orquesta. ¿Con tu orquesta fue? Mi amor, por... ¿Y ese dinero que te va vendrán a la vez que tocan en esa canción? Sí, está bien, pero te voy a decir una cosa, para que tú te tenga una idea del fenómeno banda chula en este país. Nosotros fuimos la única orquesta que salió, que se pegó aquí y debutó primeramente en Nueva York. O sea, la orquesta vino de allá para acá. Por eso muchos creían que la orquesta era de Nueva York. Pero fue que nosotros debutamos allá. Y la primera vez que nosotros fuimos a Estados Unidos tocamos 49 bailes. ¿La primera vez? La primera vez que fuimos. ¿A cómo? ¿A cómo era? Bueno, en ese entonces... ¿A mil quinientos? No, no, cinco o seis en ese tiempo. ¿Cinco o seis? Bien. Pero bien. Sí, pero bien. Sí, sí, cinco o seis. Los días de semana se coñaban sus cuadros y sus rebotes. ¿Esa era la época qué? ¿Dos mil? ¿Dos mil algo? Dos mil, por ahí, sí, dos mil. O sea, que era el gobierno de Hipólito que estaba casi 60 el dólar. Sí, sí. O sea, igual que ahora. Sabroso. Sí, pero la cogen ya o más. Pues claro, porque todo está mal. Nelson, ¿tú sabes qué hay? Sí, déjame decirte que con la olla, antes que te voy a interrumpir, tú no vas a hablar a nadie aquí. No hay que hablar tú, güey. Espérate, Manolo. Manolo. Cuando nosotros hicimos la olla, nosotros hicimos la olla. ¿Ay, qué olla? Se pegó, pa, 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 pa. El tema, yo no lo hice pensando en política, que se conte eso. Yo lo hice pensando en la olla que yo tenía en ese momento. Ok. Era una olla personal, no era una buena. O sea, la olla tú la hiciste en el 2000, 2004. Inspirado. Basado en hechos reales. Sí, sí. Fue inspirado en lo que yo estaba pasando. Yo tenía una niña recién nacida y yo no tenía ni para la leche. Y yo me fui a Estados Unidos. Ay, ay. Con una mano en la tienda y otra atrás. Y yo allá me fajé pensando en mi crisis. Y hice el tema. ¿Y qué tú hacías allá entonces, para sobrevivir? No, estábamos buscando horizontes, nuevos horizontes por allá. ¿En qué hacían los nuevos horizontes? Conociendo con mi hermano un amigo tuyo, el Rudy Rudísimo, que me acogió en su casa. Bien. Me le comía toda la comida. Mira. Ok, sigue, sigue. Entonces, cuando cogió el gobierno del PRD, la olla, que fue con la que sacaron a Leonel de ahí. Ay, que olla. Ay, que olla. A Leonel. ¿Y fueron las 26? Sí. No, pero fue en el 2000. ¿Cuándo fue que subió Hipólito? En el 2000. Ajá, pues ahí fue. Ah, porque la olla tú le escribiste. O sea, cuando sacaron a Leonel para Hipólito. Exactamente. Tú no tenías ni idea de la olla que le llega. Exactamente. Óyeme. Sí, espérate. Espérate. Uy, eso fue un ensayo lindo. Pero espérate. Después tú dices, tú no querías olla. Digo, ¿qué es? Pero espérate, que a mí fue el primero que me cubriaron. Ajá, cojo, cojo. Porque me prometían una vaina. Ajá. ¿Es el 2000? Pero, claro. Anda al diablo. ¿Quién te lo prometió? ¿Quién te lo prometió? Hipólito. Oye. Él lo sabe. ¿Quién te lo prometió? Todavía yo no veo en la calle. Yo digo, pues, tú me tengo una vaina. Ajá. Digo, que me prometió una vaina y no me la cumplió. ¿Quién te prometió? Cosas, cosas personales. Porque si tú hiciste... Que comprate ropa interior. No, porque si tú hiciste un tema... Comprate lipstick para los compañeros. Si tú hiciste una campaña con mi tema, yo necesito de ese dinero que ustedes se ahorraran. Porque lo hicieron todo. ¿Sabes lo caro que es una campaña? Ellos hicieron todo en base a... Hay que olla. Sí, pero ven acá. Espérate. A mí había que ponerme bien. Pero él te lo prometió. Exactamente. En su despacho, en el palacio. Ah, ok. En su despacho. Al no cumplirme, tú supiste, ¿verdad? Qué bien. La segunda parte. Ahora es que hay olla. Ahora es que hay olla. Tú lo querías. Ahora es que hay olla. No me cumpliste. Te voy a joder ahora. Ve acá. En un video que vi por ahí, un corte que vi por ahí. Tú decías que la gente del PLD estaba como usando un tema tuyo. Sí, ese mismo. ¿Qué? Ese mismo fue ahora es que hay olla. Sí. Y que tú entendías que había que pagarte ese tema porque lo estaban usando como cinto de autorización. Lo que pasa, hermano, en aquellos años andaba la cosa manga por hombro. Ya estábamos organizados. Yo no puedo venir a usar una obra tuya porque a mí me da ganas. Y sin decirte nada a ti porque eso no es mío. Eso es tuyo. Sí, es cierto. Entonces, Leonel Fernández, que es buen abogado, debe conocer la ley también. Sí. Entonces, él debió preguntar, ¿y qué es esto? Vamos a tratar de hacer las cosas como digo. Espérate, espérate. ¿Fue el PLD o fue la fuerza del pueblo? No, fue la fuerza del pueblo ahora. La fuerza del pueblo fue. La fuerza del pueblo. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? En toda parte. En toda la campaña. ¿Ahora que ellos ya se regataron ese tema? Ahora en la campaña pasada. Oh. Ese era el tema de campaña de ellos. O sea, las caravanas, tú dices. Sí, en todas. Sí, en las caravanas. ¿Habien más cerca? En los videos. Acabo de estudiar un video. Ese era el tema que ponían. Sin hablar con uno. Fácilmente no sabe eso. Porque eso se usó para allá. Porque aquí en la capital yo no hay. Bueno, pues yo mandé. Yo no hay ese. Mira, para que vean que yo sí soy objetivo y no mezquino. Ajá. Tengo que defender en eso a Lionel Fernández. Porque no necesariamente lo sabe. Es que eso no hay un manejo. Es un vehículo. Sí. Es un vehículo que te ponen una bocina y el DJ pone lo que le da la gana. Sí, muchos candidatos los usan localmente. No fue por lo del DJ. Porque ellos lo usaban también en sus redes sociales. Cuando ponían algo del líder. Ese era el tema de fondo. O sea, era su tema. Pero aquí en Santos Domestia. Sí, aquí. Busca la caravana. Los cortes nosotros los usan. Hay gente que pone los programas enteros. Oye, oye, oye. Y ni los créditos no quieren dar. En campaña, la oposición. Sí, el teléfono. Ah, que está aquí. La oposición utilizó nuestros cortes y no nos dio jugo de piña. Cuando venía una persona que era de la oposición y le dábamos funda. Entonces el oficialismo utilizaba nuestros cortes y tampoco nos dio nada. Entonces quiere decir que la olla, cuando la usaron aquella vez, ya eso estaba ahí. Que yo no tenía. No. No, no. Estoy diciendo una práctica. Ahora. No estamos diciendo que sea justo. Exacto. Exacto. Que es una práctica que lamentablemente se da. Y que no necesariamente el líder lo sabe. Porque los candidatos locales utilizan temas que el líder a veces ni sabe. Mi hermanito, cuando Leonel iba a los meetings, la gente le cantaba ese coro. Pero él no iba a preguntar. Eso está pago. Pero ajá. Le pagaron los royalties al dueño. No, no va a preguntar eso. Él no, por el encargado de campaña sí. Pero qué, pero el encargado de campaña que tú tienes es Camales, no a Leonel. No, no. Le estoy regalando esta defensa a Leonel. No, pues está bien. Porque yo soy objetivo. Pues está bien. Venga a ver Lambone. Hoy también. Lambonazo. Vaya de ahí, hombre. O que te metas. Oye, jefe de campaña. ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba jefe de campaña? ¿Quién era el que estaba? No, yo no. ¿Quién era el que estaba? Yo no sé. Yo no. Hay una queja por ahí. Investigue eso y resuelva. No, porque la queja no había llegado. No, el mensaje fue. Pero tú también. El mensaje fue a él directo. Tú también. ¿Tú crees que le ordenó? El mensaje fue a él directo. No. Yo solo hice. Pero ok, ok, ok. La gente. La gente. ¿Tú sabes lo que ha hecho? Con este reclamo que ahora ustedes están haciendo al gobierno presente y ese reclamo que entonces tú le haces a la gente de la Fuerza del Pueblo, la gente entiende que ustedes son lambones políticos. Es la gente, no yo. ¿Entiendes? Que es una lambonería. Se pusieron a lambarle al gobierno y ahora el gobierno lo dejó afuera. No tenemos la culpa. ¿Tú sientes eso? No. ¿Que este gobierno a usted lo dejó afuera? Ahí voy. Dale. No tengo la culpa de que los temas de nosotros sean tan contagiosos que lo use un gobierno y lo use otro. Eso no es culpa de nosotros. Ahora bien, conscientemente, si ustedes están haciendo, por ejemplo, si ustedes están haciendo campaña con un tema mío y el gobierno gana, lo de menos es que puede hacer ese gobierno. Tómame en cuenta, fulano, porque usamos una canción de él. Es que tú pides una nobleza que no existe. Está bien. Nelson, hay que josearlo de uno. Pero espérate. Dale. En el caso mío, porque yo no voy a hablar, aquí lo que vino a hablar es que estaba antes sentado que yo aquí. Yo hice una producción que me costó un millón de pesos. Ajá. Y se la regalé, se la puse al presidente Abinader en sus manos. Ok. Se la di. Tengo fotos, tengo videos, tengo todo en el Palacio de Aeroportes. Ok. En un meeting, en una concentración de nuestro hermano Milton Morrison, para ir posible. Ok. Yo le entregué ahí al presidente. Mira, presidente, el único artista que se atrevió a hacer una producción completa, completa y puesta en todas las plataformas digitales para que todo el mundo la pudiera tener, fui yo. Ok. ¿Y qué él te dijo? ¿Qué pasó después de él? Cuenta conmigo en mi próximo gobierno. Ok. Perfecto. Sí, a mí por favor. Tengo la foto aquí, te enseño. No, estoy contando de tirar foto con el presidente. Tengo la foto aquí. Eso no es que mamá me diga. No, pero no tienes un video donde dice eso. No, 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 no. ¿Eh? ¿No tienes un video donde dice eso? Sí, está ahí. Sí, tengo video. ¿Qué él dice? Cuenta conmigo. No. Él me lo dijo a mí. Te lo dijo a ti. Ok. Estamos ahí. Quedate con el número del asistente de él, de alguien cerca de él para darle seguimiento a él. Como cinco o seis asistentes tengo yo. ¿De asistente de él? De él. ¿Usted comunicaste con ellos? Con todos. ¿Y qué ellos te dijeron? No, a muchos le han dado notas y me lo han visto. Otros me dicen, voy a hacer llegar tus quejas. ¿Pero cuándo te dejan? ¿Antes se comunicaban contigo? No, ahora. ¿En campaña? No, pero en campaña tú le... Claro, nítido. Te respondían de una verdad. Chéverísimo. En campaña te responden todo. Oye, chéverísimo. Me están buscando. Y el oculto. ¿Y quién? El poder. Yo no estoy acusando. ¿Cuánto ganan? Oye, yo no estoy acusando aquí a ningún empresario. ¿Eh? No. No, porque ustedes no. Ustedes, ¿sabes qué sufren ustedes? Pobre, ataca pobre. No. Y defiende a empresarios. No, tú sabes por qué. Ya se le está dando el manazo. No. Y lo defienden. No. Y a otro debaratao. Anabel, si tú eres la candidata y tú sabes que nosotros los artistas te hemos apoyado a ti. Hemos hecho un compromiso contigo. Y Manolo mañana es el empresario que hace las actividades. Es el deber tuyo decirle a él, mira, fulano, fulano, fulano y fulano. O sea, lo jugaron conmigo. No me lo dejas fuera. Eso es lo que te voy a decir. Tú no puedes pedir a Luis Abinader, que tiene al país sin luz, que tiene Haití arriba de uno. No, 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 no. Aprovecha. Aprovecha. Mádenle su mandazo a gobierno. Eso está diciendo tú. Oye, la defensa que él va a hacer del presidente. Eso está diciendo tú. Señores, yo no estoy acabando. Oye, la defensa que él va a hacer del presidente. Yo no estoy acabando aquí a mi presidente. Siempre te deje el pobre presidente. ¿Qué es el de país? No. Tú me tienes que salir. No, pero, está bien. Oye, qué defensa que él ya está haciendo del presidente. Está bien, está bien, está bien. Perdón. Está bien, está bien, te lo defiendo. Presidente, usted no me ha dado nada, por lo cual voy a defender aquí. Yo estoy viendo el país sin luz de Balaguer, nada más no es ahora. Te tomé el show ayer, vino. Maldito Consuelo, pero con nosotros. Maldito Consuelo. O sea, está bien que sigamos sin luz. No, no. ¿Entiendes tú? Yo quisiera que te entrevista afuera cuando se va a dar algo aquí, para que tú se vea el calor que hace. ¿Y qué tú crees? ¿Y allá dónde se va? En mi casa. Pero tú no tenemos nada, como un gero atrás. Esa, a ver, es como una piscina en la casa. Bueno, como el calor que hace aquí. Tú sabes. A ver, tú tienes aire y claro. No, aclárale por qué el presidente no va a tener esos pendientes. Defiéndelo. Defiende, defiende el presidente. Mira, tiene Haití y hay el canciller arriba de nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? No hay luz. Salió ahora, dije que no va a haber luz en el día de hoy, desde las 7 de la noche hasta las 12. Que se preparen. No ha nombrado a Ramón Albuquerque. Está cagado de un beso tuyo. Está complicado. Hice un acuerdo con 22 partidos. No, ninguno. Exacto. No ha nombrado a uno de los 22. El primo tuyo, Osuna. ¿Cómo es que se llama el señor Osuna? El señor Sorrillo Osuna. Lo tiene arrestado. Ah, exacto. Me está dando banco. Es que no estamos para tanta gente, ¿viste? Entonces, es complicado. Es complicado. El presidente dice, a Nelson que se aguante. Tengo problemas más grandes. Bueno, que lo mío... Es más complicado. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pides, Nelson? Fiesta, 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 fiesta. Nelson, una pregunta. Ay, papá, Dios. Es trabajo. Cuando yo subo a una tarima, no suben en el zona de la olla. Suben 20 familias conmigo. Que necesitan trabajar. Pero que van a tumbar esa tarima, toda esa gente allá arriba. No, no, no. 20 familias allá arriba. Yo quiero que somos cada uno de las familias. Es verdad, yo sé, yo sé. Pero dime algo. En la campaña electoral, ¿tú fuiste a los encuentros de merengueros con el presidente? ¿Tú fuiste? Fui a alguno, fui a alguno. Fuiste a alguno. A uno a todos. Cuando podía, ahí iba. Entendía también. Habían cosas que no me gustaban. Me hagan mencionar nombres, porque no voy a mencionar nombres. Pero diga, ¿qué miedo es? Somos todos amigos míos. Dije que si iba a venir con miedo, no viniera. Son todos amigos míos. Pero sentía cierto quille con muchos colegas míos que se sumaron un mes antes de la campaña y estaban en toa. Eso se da en la vida. Eso es muy normal. ¿Tú no te has de cuenta que el perro era el mes? Pero que en la política hay gente que le reserva la candidatura. Yo estoy mencionando nombres. Pero tiene que joder mucho. Esa es la vida. La vida tiene privilegio. Bueno, yo también. Pero yo tengo derecho a sentirme mal. Yo también. La vida es el derecho que tú tienes. Deprímete. Deprímete de ahí. Que Anabel venga y pase cuatro años y pa, 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 pa. Y llegue ¿quién? ¿Quién llegue? Y llegue Amelia Alcán. Y dice que le den toda la vaina. Y ella que se fajó. Oye, lo que te voy a decir. ¿Cuánta gente le levantó la mano? ¿A cómo que se llama? El que no levantaba la mano bien. El del PLD. El Penco. Al Penco. Al Penco. A Gonzalo. Mi amor. Llegó el PRM. Y a esa gente le estaban colocando. Y a esa gente. La gente era el influencer de ellos. ¡Levantando la mano a Gonzalo! Y son protegidos de este gobierno. Santiago Matías. Atentó. ¿Y son oyentes de este gobierno? ¿Usted tiene miedo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Ustedes? No, yo no. Santiago Matías fue quien hizo la campaña a Gonzalo. Y la toma de posesión de gancho con impuesto para ir para abajo. Juegensela. Están callados, ¿verdad? No, lo que pasa es que nosotros aquí no hablamos de ese señor. No hablamos de ese señor. No, no, no. No es por eso. No es por eso. Si fuera otra persona. De él nosotros no hablamos de ese señor. No por innombrable, entonces. Es correcto. Nosotros de él no hablamos. Ya, ok. Está bien. No es por miedo, sino porque... Editen esto. El acuerdo. No, no, no. No, no. No, no. Aquí no editan nada. Aquí no editan nada. Aquí todo el que viene tiene derecho a decir lo que piensa. Todo. Yo no conozco. Con absoluta libertad. Lo que pasa es que nosotros no podemos hablar de una gente que le decidió la muerte de Manolo. Exacto. Y le pidió a Cristo que de él tuviera cáncer. Exacto. Entonces, no. Acuérdate que la cosa, ustedes creen en el karma, ¿verdad? El karma es el mismo Dios aquí en la tierra. Sí. Bueno. Por eso no respondió. ¿Ves qué lindo y qué hermoso tú estás? Gracias a Dios. Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Para que sea. El que tiene esa nicotina en su alma no va nunca a salir. Como debe ser. Lamentable. Entonces, volvamos al asunto, al tema, al tema de Marra, en cuestión. Tú tuviste en la campaña, el presidente lo veía a ustedes, te veía, pues todos estos te quieren y te amen en campaña. Este es el amor del diablo. El amor de Añango en campaña. En el país todo el mundo te conoce hasta por tu nombre. Sí, claro. Y te saluda y te da la mano. Es verdad. Después termina la campaña. Tú el que era asistente, no te coge la llama. Pero tú carabaniate, tú carabaniate. Tú carabaniate, cogete ese solazo. ¿Tú carabaniate? Mira, yo hice lo que no hizo nadie. Yo andaba una patana para arriba y para abajo. Yo no veía ningún artista en una patana. Me muero. No lo puedo creer. Aquí y en el interior del país. Y tú haciendo campaña por el presidente. Terminé sin galillos. Tuve que ir a los torrinos después que terminó la campaña. No, recuerda que tú no tienes gran galillo tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que habla Rubí Perra? ¿Cómo que habla Rubí Perra? Rubí Perra habla una cúpida. ¡Dímelo, varón! ¡Oye! ¡Mira! ¡No juegues con mi inteligencia! ¡Ay, papá! Él habla como el cante. De la cúpida. ¡Ay, a ti! Y nosotros en el sota, ¿no? ¿Y tú contuvo? ¿De qué estuvo? ¿De qué estuvo? De mofle. ¡Ay, de mofle? Es un burrito de primera. Pero me buscaba lo mejor. No, no, no. Por tanto, un chin, como una balada. Como tú dijiste ahorita, las baladas merengue. El altita mambero que más entona de este país soy yo. ¿Cómo va a ser? ¿Y nosotros, maldita mambero, no entona? Yo no dije que no entona. 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 Yo no dije que está organizando la fiesta, no sé yo. Déjame decirte, déjame decirte. Bueno, es un músico. Usted lo había inaugurado en esta... Sí, sí, sí. En The Voice. Yo no lo pude ver en The Voice, pero sé que estaba ahí. ¿El músico loco canta? Él es rapero. Muy buen rapero. ¿El libro? ¿Qué sé yo qué? Excelente rapero. Él no canta, pero tiene los conocimientos. ¿Y sabía quién estaba desafinado? Sí, es verdad. Porque el rap tiene una métrica. Tiene una métrica. Tum, tum. Tiene un compás. Pero venga, no está que el loco canta. Canta un chin ahí, vamos. Fresa salvaje. Fresa salvaje. La-ra-ra-ra. Agua de manantial. La-ra-ra-ra. Río sin cauce. La-ra-ra-ra. Dime a dónde va. La-ra-ra-ra-ra. Ey, bien. Ey, bien. Fresa salvaje. Uuuh. Jajaja. Nelson, ok. Entonces, ¿quiénes son los organizadores de las fiestas populares? Vamos a ver. Los empresarios, ¿quiénes son? Siempre hay varios. Ok, ¿cuáles son? Hay varios. El año pasado, estaba... El manager de Miriam. Estaba Andorfi. Estaba Andorfi. Estaba... Sí, pero este año, ¿quién es? Hasta la tora tenía tarima. Es verdad. Es verdad hasta la tora. ¿Cómo que hasta la tora tiene tarima? La tora. ¿Qué le canta? No, pero organizaba. Ah, ok. Porque ella tenía una empresa de Mercedes. La tora me puso a picar, para el de picoteo me consiguió. Ella nos canta, pero me te presidí. ¿Haciendo qué? Tú estabas en una tarima. ¿Cómo que qué? Animador. Oh. Oye, ¿y qué haciendo qué, Nelson? ¿Tú? O sea, perdón. ¿Animador? ¿Tú estabas animando? Yo animé un par de picoteos, sí. Espérate, espérate. Oye, es que yo he explotado de la tarima. ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? El versátil Ozuna. Pero espérate. Yo tengo 24 años conociéndote y me acabo de enterar que tú eres animador de tarima. Yo hice... No, no, no. No es que soy animador de tarima porque tú sabes que yo soy un intrusista en todo. Exactamente. Un intrusista. Un intrusista. Pero yo con Irving hemos animado... Yo pensaba que ustedes lo que hacían. Claro, con Irving no hemos animado actividades políticas. No. Anteriormente animamos actividades de empresas privadas. Yo sé porque yo estuve con ustedes en empresas privadas cuando ese hombre no nos quiso pagar. Exactamente. Ustedes lo agarraron. Exacto. Tú lo viste. Le calera. Entonces, la tora... Porque yo soy un tipo. Ajá. Es que yo soy un tipo... Primero, yo soy agradecido. Ok. Y yo no soy mezquino. Yo no puedo ahora porque la tora tiene otro camino. Ok. Yo venía ahora a decir... No, no, no. Yo lo reconozco. La tora me puso a picar. A par de picoteo, me consiguió la tora. A mí en aquella... La pregunta que tú tienes que hacernos es esa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué le di en satarima a la tora? Esa es la pregunta. No te estoy deviando a las cosas como son. ¿Por qué? Exacto. Dilo tú, entonces. Porque le hice un refrán que es que no chupa. Entonces, hay bocinitas... ¿Pero te molesta que se la tiran a la tora? No. No, porque lo importante es que no me molestan. ¿Sabes por qué me molesta? Que no me dio ninguna a mí. Ok. Pero dime, ¿ahora quiénes son los que están organizando? Porque el problema mío no es con los empresarios. El problema mío es que yo tengo una orquesta que es dura en tarima, que resolvemos en tarima, que cuando subimos ahí no hay para nadie, con un repertorio de 40 temas pisados ahí. Y hay unos empresarios aquí que le dan la vaina, cuño, y se hacen locos con uno. Pero oye, me pregunto una pregunta. Esa es mi queja. Pero que tú no nos has dicho. ¿Quiénes son los que están organizándolo? Para uno saber a quién. Yo te dije que estaba dando office que estaba... No, está ahora, ahora. En estas de ahora. No sé, hay varios. ¿Cuáles son los de ahora? Porque ahora las instituciones se están trabajando por turismo. Ok. Están trabajando también desde el Palacio. Hay otras instituciones que cada una... ¿Y los empresarios que están organizándolas? ¿Quiénes son? ¿Luis Medrano y quién más? Luis Medrano es el más mencionado. ¿El más mencionado es Luis Medrano? Porque es que tiene más conocimiento. ¿Has podido hablar con Luis Medrano? Sí, sí. ¿Qué te dice Luis Medrano? Le están buscando un bajadero asunto. Le están buscando la vuelta a eso. Bien. Sí. ¿Pero tú crees que dé tiempo cuando le busques la vuelta que quede en alguna fiesta todavía? Es bueno porque estamos... La gran zafra viene en diciembre. Si empezamos. Ah, ok. Si nos realizamos de día a hora, entonces... Ya ustedes saben que en la de ahora ustedes quedan afuera. No, porque es un día y no podemos caber todo un solo día. Ok, bien. Pero hay algo que se da en eso, porque yo te voy a regalar valor que tú no tienes. Lo voy a regalar. Ya. Porque tú no tienes valor, yo te lo voy a regalar a ti. Muchos de ustedes... ¿En qué tú entiendes que yo no tengo valor? ¿Eh? ¿En qué tú entiendes? Tú eras. Yo mencionaba a todos. No. Te he contestado a todas tus preguntas. Ocho, ocho. Ya he pasado con ellos. Tú has regalado muchísimo. Ocho, pero bien. Dice que no va a decir nombres. Algunos. Tú has dicho, merenguero que tú dices que te miraban con ojeriza y que llegaron a última hora y le tocó el mazo. ¿Tú le dices cuáles? Merengueros cobardes, dilo. ¿Cuáles son los merengueros cobardes en esta etapa? En esto que solamente hemos visto a ti y a Coquia Costa defendiendo el derecho que ustedes tienen a que los pongan a picar y son malos que no están picando. ¿Cuáles son los cobardes? La mayoría tienen el rabo ante la pierna. Dime cinco merengueros cobardes. Todo excepto lo que tú mencionaste. Todo excepto lo que tú mencionaste. No, no. Un cobardes. Tú te voy a regalar un valor que tú no tienes. Hay también el inconveniente que se ha esbozado en algunos sectores. ¿Qué pasa a veces con algunos merengueros, sobre todo que tienen mucho tiempo sentado o que no están picando frecuentemente, que no tienen un grupo porque no están picando? Sí, eso pasa. Eso es normal. Entonces, ¿cómo a ellos, si no tienen un grupo, se les va a asignar fiestas si ellos no están en actividad constante? Se le puede hacer una gran banda, una big band. ¿Qué tú propones? Yo propongo, por ejemplo, la horqueta mía. Yo la pongo a ellos. Se la puedo ceder para que acompañe a cada uno, todos y cada uno de ellos. Porque la mayoría de ellos son padres de familia y necesitan, son dominicanos. Los años dorados del mar. Y han hecho una historia en la música y donde están ellos hoy. Los años dorados del mambo. No, no, yo tengo otro nombre. Dale. Mambo con clásico. Exacto, mambo con clásico. Ah, por mi claro. ¿Y ellos van a querer mi clase con ustedes? No, no, porque el problema mío no es con ellos, con lo de... No, no. No, no, tú. Y ellos no tienen problema con tú. No, no. Decías ahí con Nelson, que no es solo con un malvero que calle. No, porque ellos... ¿Tú no viste lo que dijo Koki aquí? Que yo soy el único que ha venido a mano de la candela por ellos. Sí. Perfecto. Pero así, de que pobre y gracia al Espíritu Santo. No, porque yo no me refiero a los que están establecidos. Yo me refiero a los que están en la olla. ¿Quiénes están en la olla? Dime cinco que están en la olla. La mayoría de esos años. Yo no me lo sé. Pero ¿cuál es mi rey? ¿O edifica a la gente? Aníbal, Marco Caminero, el mismo Coqui. Ajá, ¿qué tú quieres que diga? ¿Que tiene una limosina para allá afuera? No, no. ¿Qué tú quieres que diga? Sí. Mucho. El mismo José. José Vera, los Kenton también, los Kenton. Están en olla. Sí. ¿Tito Kenton? Sí, sí, sí. Tú y me hablaron estos días. ¿Carlo David de olla? Sí. No, ¿Carlo David? Sí. ¿Cómo va a ser? Pero él vino aquí. ¿Pero Carlos David? Por más que tú lo veas aplaudiendo por la foca, sí. Hay problema. Espérate. ¿Qué es Carlos David de olla? Carlos David, tú sabes que tú eres mi hermano, ¿verdad? Pero yo voy a decir aquí que tú eres millonario para que no te den fiesta. Tú sabes que nos estás llevando. Tú estás mintiendo aquí. Tú lo que estás para pelear. Él está consciente, él está consciente. Cada vez te coja. Ay, ay, ay. ¿No? Ellos todos, ellos todos, todos, todos han adquirido mi nombre. Ya se cuentan. Espérate, ¿el Jeffrey tengo ya? El Jeffrey quiere aparentar que no, pero sí. O sea, que Jeffrey es papá del bulto. Ajá. ¿El Jeffrey? Oye. Porque Jeffrey dijo que tenía una casa de 150 millones de dólares. Siento que estoy armando otro. Dos de dólares, no. Esa casa no la tiene ni no la entró. No, entiendo. De 150 millones de dólares. Y le dice, acompártese a mi sosa. Y dijo que tenía unos caballos, que cada caballo de esos estaban. Ahorado en 100 mil y pico dólares. Ajá. Y le dice, coño, son más caros que Johnny Ventura. En su tiempo, va de cáncer. En su tiempo, va de cáncer. Oye, el Jeffrey trae que es perfecto a su gulta. Ale bueno, te oye. Ahora, está mejor. Ok. Está mejor ahora. Pero antes cuando estaba aquí. Peñazoazo. Antes, no. Ah, no. Papá, pinta tu boca. Equivócate, yo, Peñazoazo. El gordo está bien. Constante. Es mío. El gordo. Quiero después le dar una pensión. El gordo. Es un millonario. Peñazoazo es igual que yo. Abrazo. Que hemos sabido nadar, igual que la ropa. O sea, tú no mujeres. No. Ni bebes rombo. No, no. Todo mi caquito a veces. Pero tú no. ¿Ni te gustan las mujeres? No, no. ¿Ni te gustan las mujeres? La mía, la mía. Ah, la tuya. Sí, mi. Muy bien. Una sola mujer. Exactamente. Que tú sabes que... Soy como el mime con la mima. Exactamente. Y como el fósforo alemán, que nada más raya en una sola caja. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, bendito! Además, dijo un gran abogado de la república en este país. Mira por qué el hombre no puede ser infiel. Él dijo. Porque el cuerno del toro duele, pero el cuerno de la vaca mata. Él dijo fuera del aire, ¿eh? Sí. El de la vaca mata. Yo le voy a hacer un consejo a los hombres. Le voy a dar un consejo a los hombres. Adelante. A los que venimos ahí maltratando a mujeres y que se quiñan porque le pegan un cuernito. Oye. No, pero éste... Eso está mal, pega cuernos. Si a usted le pegan cuernos. Si a usted le pegan un cuerno, mi hermano, siéntase bien. Pues cuando ella pega uno, usted le ha pegado cien. Ok. Nelson, tú sabes que hay una teoría. Que poco se ha socorrido, pero quizás se da en la práctica. Se entiende que los merengueros de esos clásicos, que lograron clásicos, son los merengueros de los merengues románticos, ¿no? De letra y buen arreglo. Y que lo de ustedes, los mamberos, ustedes no lograron clásico. Y al no lograr clásico, no quedaron en el tiempo. Ay, que hoy es un clásico de mi generación. Yo como que te he visto, es un clásico de mi generación. Yo como que te he visto, yo como que te he conozco. ¿A dónde es que yo te he visto? ¿A dónde es que te he conozco? ¿Ah? Es un clásico. Ah, tú, tú eres un freco. No, 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 un freco no. Esos merengueros que ustedes están diciendo ahí. Esos merengueros que ustedes están mencionando ahí. O sea, tú y Fernandito van ahí. Tú y Fernandito. ¿Caqui en su época? Fernandito, con compañera. ¿Compañera? De Jacky Núñez del Risco. ¿Dedicado a Yuli Carlos? Sí, Fernandito. Lo trivió para Yuli Carlos. Fernandito. Jacky Núñez del Risco. Jacky Núñez para Yuli Carlos. Fernandito ha grabado su disparate también. ¿Cuál disparate? Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Cuatro minutos diciendo eso. Mami, yo te amo. Las cumbias merengueras que se vea, Simona, eh. Eso es lo mismo. Está bueno que se vea, se va a bailar. Va a sentir recortado. Va a sentir mejor un paso para adelante. Otra parte de ahí. Vamos. Va a bailar y vuelve con lo mismo. Entonces, vamos a morir en eso. ¿Quién más ha cantado disparate? Tú sabes. No, recuérdame la gente. Tú sabes. Eso es lo bueno. O sea, Fernandito grabó su disparate. Sí, claro. Entonces, una pregunta. Otro clásico que ha grabado disparate. Una pregunta. Una pregunta. Porque nosotros. Óyeme. Esa sociedad ha sido muy injusta con nosotros. ¿Injusta? Muy injusta. Injusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes que nosotros se grabó pila de disparate. Merengue, tú dices. Merengue clásico disparatoso. No, está bien. ¿Cuál es el disparate? Pero recuérdale a uno a ver. No me gusta mencionar al papá de todos nosotros porque yo te doy una cosa a ti. ¿Qué es un disparatoso? No, no, no. No, disparatoso no. Yo soy merenguero y todos somos merengueros por Johnny Ventura. Todo. Es el papá del merengue. Y qué bueno. No. Decionemos a Wilfrido. Wilfrido. No, espérate. Voy para allá. Y qué bueno que sea el papá de todos nosotros. El papá de esos que supuestamente, como dices tú, hacen cosas bonitas. Pero todos tenemos que decirle al papá a Johnny. Sí, claro. Filete. Estaba con... Filete. Pero como dice la canción. Esto es chupa aquí. Filete. Exactamente. Esto es chupa aquí. Esto es chupa allá. Esto es chupa aquí. Vecina llegó el coabero a coger suetilla. Es verdad. ¿Seguimos? Sí. ¿Lo damos ahí? Sí. Vamos a darle ahí. Wilfrido. Dime cuál es el disparate. Ese balbarazo acabó con todo. Ay, qué prenda más bella. Ay, qué lindo eso. Ese balbarazo acabó con todo. En tonaíto. En tonaíto. En papá de yo, que papá de yo, que papá de yo. Oye, ¿sabes? Hay que aptar papá de yo, que papá de yo. Oye, ¿tú qué vas a decir eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabías? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? El baile del perrito internacional. Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque es el merengue que se parece al pueblo. Es el que gusta. Los demás son merengue bucallave. Sí. ¿Cómo merengue bucallave? Que Dijero ponía, cuando se pedía una llave en la pita, se limpiaba la pita y encontraba la llave. Me desquivoque allá, güey. Ay, Dios. Dime otro disparate. Dime otro disparate. Son muchos, son muchos, muchos. Boris, en peda no grabo disparate. No, no. Me tiene chivo. Qué joya, eh. Qué bonito eso, eh. Me tiene chivo. ¿Qué poema, Eddie? Me tiene chivo. Es un poema. Me tiene chivo. Oye, para hacer esa letra, tú tienes que buscar alquiler un cerebro extra. Ahora, Eddie no tiene disparate. Eddie Herrera, si no tiene disparate. Eddie no. Ay, ya, ya, analizando a Eddie. Yo creo que lo más que ha llegado Eddie es la bailadora. La bailadora. La licuadora. La licuadora. La licuadora. Es una cosa de otro rito, es un disparate también. ¿Qué vaina es? Espérate, espérate. Es que no puede ser. Pero ustedes llaman disparate, pero oye, que no es disparate. ¿Y Sergio? No, Sergio no. ¿Serio? ¿Serio si no? ¿Serio? Estamos buscando disparate a Sergio. Tipo una computadora. Hay cosas muy complicadas. ¿Qué le da Google? Y que las vampiras de mi pueblo no tienen ombligo. ¿Qué es eso? ¿Eso no es? De Luis Díaz. ¿Pues lo grabó? De El Terror Díaz. No, pues lo grabó, pues no. No, es que eso es, eso es como te digo, eso es una metáfora. Eso es la vampira de mi tierra. No tienen ombligo. ¿Qué es el ombligo? Es la vinculación que hay entre madre y el hijo. Sí, pero eso lo entendiste tú. Entonces, no tienen ombligo, lo que pasa es que es una metáfora, que no es directa. Sí, no es directa, pero es verdad, pero eso lo entendiste tú. Las vampiras de mi tierra. Él quiere decir a las vampiras, no tienen madre. O sea, y explica eso al pueblo. O sea, y el pueblo no entendió esto, no entendían eso. O sea, y explica eso a la gente. Quinito, Quinito, dime de Quinito. No, no. No, pero Quinito es el papá de Merengue de Calle. Quinito es el pueblo. Y Pochi también. Oh, pues los de Pochi decimos nosotros. Yo soy Esteban. Oh, ese otro Merengue de Calle, gracias. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Es verdad, fue a la nevera. No, ya ahora, ya ahora. Porque mira, mira, mira. Café con pan. Café con pan. ¿Quién es Esteban? Ay, yo soy Esteban. Grabo ahora ser más reciente del café con pan. Ay, me gusta el café. Porque mira, nosotros hacemos Merengue de Calle. Oye, hermano, nosotros hacemos Merengue de Calle. Si tú analizas, pero es jocoso. Nosotros no nos vamos a lo morboso. ¿Por qué? Fue a la nevera y se comió mi salchichón. No, el salchichón no. ¿Tú sabes cuál es el salchichón? Esa mente es tuya, porque es la nevera. Ah, sí. Ah, sí. Pero el salchichón. Y me va a coger su estilla. Pregúntale a Hipólito, que nos dijo que tenía que yo cuántos años ando a estilla. Ah, ¿verdad? ¿Pregúntale a la netilla? No, de la cubana. Hay un mereguero que no se te salve. No, es que yo... Juan Luis Guerra. Ay, ay. Ahí sí no hay disparate por parte. El sagrado, el inmenso, el más grande artista dominicano de todos los tiempos. Ha grabado su doble sentido también. ¿Quién? Juan Luis. Dime una. No, no, no. ¿Qué va a ser tú ahora? Dale. ¿Eh? Dale, dale. Mira, eso es un mambito. Si era hacer un pez para nadar en tu pecera. Eso todo el mundo lo ha analizado, ¿no es eso? Y hacer muy jugo. Eso no es falta de respeto. Un hombre que tiene una... Eso no es falta de respeto. Es poniendo a la gente... Ay, pues la verdad. Ahorita grabamos un hueso así. Juan Luis Guerra es el único artista. Ahí voy a dar un poco de clase de corriente artística. Juan Luis Guerra es el único artista en el mundo que ha hecho bachata surrealista. La bachata de Juan Luis es surrealismo. ¿Qué es surrealismo? Surrealismo es un juego psíquico. Ay, santísimo. Es un juego mental. Wow, caramba. Donde no tiene parangón, aplicamiento en la realidad. Entonces Juan Luis hace un juego de libertad psíquica. Y por eso su bachata tiene que interpretarla desde el punto de vista de la libertad de las metáforas que utiliza. Porque viene del movimiento surrealista. Por eso... ¡Lo sé todo! Por eso... Humildemente. Por eso un coma donde se debe Romo y va en encendido. Tú no me escuchamos a Luis porque el que está bebiendo no entiende nada de eso. Pero se consagra. Por eso que este pueblo está así hoy. Yo no estoy diciendo que no. Pero es un consagra. No, no, no. Pero yo te estoy aclarando que se consagra. Lo que te quiero decir... Que está más alto. Lo que te quiero decir... Es un músico excelso. Juan Luis Guerra. Lo que te quiero decir... Que también le gustaría tener el pueblo ahí. ¿Eh? Es que él tiene el pueblo. ¿Este pueblo? ¿Cuánto? Dime cuánto, Dominic. ¿Cuánto arquétate de Medellín? Nadie. ¿Pueden llenar el estadio olímpico todas las veces que vaya? No, pero está bien. ¿Cuántas? Espérate, espérate. El Madison Squadcast. Yo estoy diciendo eso. Yo voy a dar ahora mismo. Ahora mismito. ¿Cuándo sale este programa? Un directo. Hoy domingo. Tú no te vas a dar el día. ¿Estás en vivo hoy domingo? Mil dólares que me mande un video. O sea, hemos agachado con una bachata de Juan Luis. No, porque eso es otra cosa. De mi bolsillo. O sea, cosa. Es que la bachata es eso. Pero no muere la de Juan Luis. Se queda como un clásico en el tiempo. A mí me encanta. Cuando estoy en paz. Permanece. Tiene. Es música atemporánea. Cuando yo quiero paz, escucha a Juan Luis. Sobrepasa el tiempo. Cuando yo quiero paz, escucha a Juan Luis. Cuando yo quiero estar tranquilo, ¿verdad? Pero cuando estoy en la calle... Anthony Santos. Ok. Toda vez. Tú te quieres hacer como la loquita. Que tú no... Ella vive... No, que ella vive como en otro mundo. Como que ella no sabe. Y la loquita. Yo te estoy viendo. ¿Cómo te evitaste a mí? Perdón, en la hora. Claro que sí. En el año uno. Yo sé. Cuando era flaco, joven y aplaudido. Dice, es otra cosa. Espérate. Sí o no. Sigo siendo aplaudido. Bueno, flaco. Bueno, flaco no. No, porque la bonanza... Ah, cargay. Y que esa trampa de grasa. Cuanto, no, hermano también. Es verdad, es verdad. Pero acuérdate. Freddy era gold. Ah. Sí, sí. Era el único gold en esa época. Porque todo el mundo era flaco en ese tiempo. El artista no está en el pincel. El artista no está en el piano. El artista no está en la partitura. El artista no está en el instrumento. El artista está en el cerebro. Ah, sí. Y en el corazón. ¿Tú te acuerdas que te dije ahorita por qué esta sociedad ha sido injusta con nosotros? Sí, ¿por qué? Paso a explicarle. En los ochenta, para nadie es un secreto que la mayoría de esos artistas de los ochenta, muy buenos todos, con los que todos crecimos y con los que todos nos entusiasmamos y bailamos. Es un merengue muy bonito. Yo relajo y estoy checha. Sí. Yo, esa es la música, ese merengue clásico es que yo oigo. Yo no escucho mambo. Yo escucho música clásica que hace merengue. ¿Y por qué hace mambo? Me encanta. No tiene capacidad para hacer música romántica. Es que ya la gente me conoce. Ah, ok, ok. Dale, dale. Tú haces humor. Sí. Pues yo, tú... Manolo, ya ni eso. Tú haces otra cosa. Tú haces un poco... Yo soy humorista. ¿Qué es esto? Yo soy un intrusista. Tú haces un poco de rama porque hay humor. Tú no se quedas ni muertos en tu show ahora sentado aquí con aire. Entonces, oye... Entonces, oye... Diga que te van a pagar un show. Ey, Manolo. Oye, ¿por qué te lo digo? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aquí te he invitado muchos de mis colegas. Ajá. Que son contemporáneos conmigo. Sí. Todos lúcidos. La mayoría, muchos de nosotros tienen su clavo heavy. Sí. La mayoría, Marfi está bien, Julián está bien, yo estoy bien. Muchos de nosotros, lúcidos, con familia organizada. Sí. La mayoría de esos merengueros de los 80, todos estos cayeron, estaban metidos en novicio. Lamentablemente, y nosotros no. Espérate, espérate, espérate. Porque es interesante ese análisis que tú haces. Yo no me estoy burlando de eso. No, no, no. Estoy diciendo la cosa. Tú estás diciendo la verdad. ¿Cómo son? Tú estás diciendo, tú estás haciendo una reflexión que dice, que mientras ustedes lo juzgaban porque eran artistas... Que lo único que hacemos es chelcha. Lo único es chelcha. Lo más parecido es humor. Pero sin embargo, tú dices, que los artistas, los merengueros románticos, ¿qué hacían? Que hacían su música bonita, bien. Sí, pero también metían más que Jordan, todo. Esto tenían... Irónicamente. Y la mayoría tuvieron internos y hubo que sacarlos de ahí porque rescatarlos. A nosotros no había que rescatarlos a ninguno. Y todos andamos derechitos aquí todavía. Todos, lúcidos, con familia, posicionados económicamente y bien. O sea que la generación de nosotros, del 2000 para acá, fue mejor que la de los 80 a nivel de conducta. A nivel de conducta. ¿Estás diciendo una verdad? De lo que uno sabe. ¿Estás diciendo una verdad? Bueno, no. ¿Verdad? Porque el mambero no es... El merenguer mambero no cayó preso. Es que no es lo que se ve mambero de nosotros porque sujetos han tenido su litio y omega, pero no son varias drogas. Me digo, ¿se puede decir la palabra que eviten eso? No está bien. Una sola vez que se diga. Es tupefaciente. Ok, sí, es cierto, es cierto. Entonces nosotros, todos, gracias a Dios, estamos bien. Es tipo, está claro, hay una reflexión. Y eso que estoy diciendo, Abarca, Quinito, Suazo, Pochi, todos estamos nítidos. Bien. Es verdad. Con familia, vanizada. Es verdad. A nosotros no habíamos que rescatar los jiminianos ni nada de esa vaina. jiminianos ni nada de esa vaina. No, no hay ayuda, ni cosas. Espérate, que Julián no está mal. Ninguno. Tú dile, está bien. Julián está bien. Amalfi está bien. Omega está súper bien. Omega ha sentado cabeza en los últimos momentos. El que más bien está es Omega. Ha sentado cabeza. Está como así ahora. Tiene papel en los bolsillos. Está comiendo mucho. Con papel en los bolsillos. Estaba luchado por el boto y va en la carrera. No. Yo pensé que está como gordito. Tiene los bolsillos en sobra. Un consejo para Omega. Dale. Omega, no fuña tanto poniéndote tantas cosas en los ojos, en la cara, en una te va a joder. No joda tanto, hermanito. No te guste tanto esa cara con una vaina en los ojos, con una desgracia. Y por aquí, y la vaina. Hermano, usted es un tigre que tiene su swing. De esa vaina, tranquilo. ¿Te gusta, Omega? ¿Te gusta? A mí me gusta su música. Sí, hay muchas cosas que me gustan. No, no. Como hombre, ¿te parece que está viendo una pregunta? ¿Qué es eso? Yo no vengo a coaltar, pero tú estás viendo una belleza así. Tú vienes a mí a hablar de... Usted tiene sus señores. Exactamente. Tú eres como la caga de fútbol. Pero yo tengo derecho de admirar la belleza femenina. Sí, muchas gracias. ¿Cuántos hijos tú tienes? Bueno, la esposa mía me dice a mí, mira, por ejemplo, esa persona me viene... ¿Cuántos hijos tú tienes? Seis. ¿Con quién? Con mi esposa cuatro y dos chacabanas. ¿Tú sabes lo que es chacabana? Por fuera. ¿Y ella cuántos hijos tienes? ¿Y ella cuántos hijos? No, cuatro, cuatro. No, porque nosotros fueron más fuentes de matrimonio. Exactamente. No, no, no. Porque arriba pregunta cuántos hijos. Él es organizado, él lo ha dicho. Los merengueros, mamberos son organizados de la generación de él. No, claro. Él bien lo aclara. No, claro. Nelson, mi hermano, gracias. ¿Y ya acabó también? Ya acabó, pero venga acá. Ahora, si tú quieres destruir a un par de gente más, continúa. Ojalá y para diciembre aparezca algo por ustedes. Tú vas a decir que yo he destruido a alguien aquí. Sí. ¿A quién? Ven acá. No, no tuviste el balón. No, a nadie. Pero ven acá, no tuviste el balón. Que a veces cuando tú dices la verdad, ay, me estás destruyendo. No, pero dime algo, dime algo. La gente se tiene que estar preguntando y es que ustedes sin el gobierno no están picando. No necesariamente, yo toco muchísimo. Tú tocas mucho. ¿Cuántas fiestas tú haces? ¿Una a la semana? No, tres, dos, tres. ¿Dos, tres a la semana? A veces meten cojato, a veces meten blanco. Ok. Pero está bien, está bien. Pero en verdad, si se bajaron y ahí le pueden dar trabajo, está bien, ¿verdad? No, porque si tú tienes, por ejemplo, al mes que del gobierno que no es con el dinero de nadie, es con el dinero de nosotros. De todos. De todos los pagos. Está bien. Yo tengo derecho. Tienes razón, tienes derecho. Ve. Gracias Nelson, mi hermano. Señores, hemos tenido... Anabel, te quiero, Anabel. Que Dios te bendiga. Venita muy suave. Manténgase así. Siempre. ¿Cómo? Es con ánime, bonita. Como dicen, como dicen cuando ponen una corona en una funeraria, para su dueño. Dios mío. ¿Estás loco? No, pues para tu dueño. Quieta, compadre. Dios mío. Es una locura. Dios mío. Se está cayendo este santo. Hasta aquí, Politequiendo. Sí, yo ahora la quiero. Bendición. Con aguas. Todos líneos. Todos líneos. No, gracias a todos.